Tampico, lindo Tampico hermoso, es un poco de protesta, este, iba así. Tampico, aprendamos. ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien mi Tampico hermoso y sucio puerco tropical. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué puedo? ¿Qué, qué? Soy el sub-south que puso el jazz school, nací en una de las esquinas Tamaulipas, parte sur. Creí que el mundo no me entendía, pero en realidad yo era el que el mundo no comprendía. Vivo en la sede cerrada que cualquier charco se estanca con una línea de ejemplares alcaldes que han salido de tal mención. Nada con mapa, estrategia para ganar votos y seguir al pueblo dándole miseria y mocos. Somos una gran área de oportunidad para los pueblos y ejidos que se encuentran fuera de la ciudad. En realidad ni los foráneos nos respetan, pero no existen las oportunidades para los de aquí. Lo cual me importa una tierra que entublen, que encensar todas estas zonas conurbadas de mis shippers. Saldrá ese perro de agua, aquí nacen personas con casta de guerrero. El drenaje fluvió el va para la laguna del carpintero, almacena nuestras heces. Ni sin historia tenemos el monumento al papito, el terrestre, quien jodido fuese. En la historia de mi hábitat no aparecen rastros de ese sojete. Y al decir soquete no me refiero, escarito mi presidente. Señor no me autonombra habitante de la mano con mano, solo porque traigo conmigo este machete. Aquí no hace falta cultivar peces, aquí tenemos la más grande fábrica de mosquitos del dengue. Como me expreso de mi lugar de origen, no es para que te dé lástima. Si en el puente tan pico, nosotros implementamos el bungee. Sin cuerda elástica también sirve de Freud, arrojando y solucionando los problemas al instante. Somos el cuadrilátero entre narcos y soldados donde tiroteo, quemarropada en susticio a la masacre. Siempre me mantengo firme y erguido, vivo en la city, donde a Chuchita la bolsean muy seguido. Soy el mediador, la hazaña la cauterizo, desgreso las frases sin más, las textilizo. Me tratan como el último orejón del tarro, y para obtener una despensa debo de estar algún partido afiliado. ¿Quién se pierde? No soy tan ideología, crash, pero tengo mis conceptos bien formados desde el preescolar. No hablemos de lo estudiantil, es vil, que mi precioso ha estado en último lugar. En nivel educativo sigo cautivo, que defienden el abuso a las mujeres. Si los jueces se soban las manos, están vendidos en sus perros bandidos. Llegó Goliat, arquitectura francesada, muy parecido a los edificios de Nuevo Orleans. La fuerza policiaca, son marranos con placa, sin primaria cursada. Te tratan con respeto si eres de la creminata. Te leen los artículos como el que sabe, claro está que sepan leer, ya es un gane. Aquí cooperas o te degollan. Carne a la tarpiqueña, mejor échense una torta y olla. Directo al triángulo, admirando a las hermosas. Y luego a la bajada del mercado, brindemos con un licuado en bolsa. Antes de que acabe. Y si tú ganas un buen varo, nosotros los de abajo no podemos. Pero tú si empresario visita el metropolitano. Así es en Tamaulipas. Tampico, Madero, Altamira. ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien mi Tampico hermoso y sucio puerco tropical. Vuelvo por las calles de esta gran ciudad. ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien mi Tampico hermoso y sucio puerco tropical. ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien mi Tampico hermoso y sucio puerco tropical. ¡Ya! ¡Órale, muy bien, buenos días! Nos agarraron platicando, ¿eh? Nos agarraron aquí en la plática porque lo cierto es que estamos platicando de cómo es que amaneció el clima. A ver, ¿cómo estás? Muy buenos días. Iván, muy buenos días, muy bien. Y muy buenos días a todo nuestro público que nos ve en casita. Estamos por Canal 17, por la señal de Telecable, disfrutando de la buena música de hip-hop. ¡Hip-hop de sauce! ¡Hip-hop de sauce! Y más adelante vamos a platicar un poquito, este chico con ese talento. ¡Claro! A ver si que él compone esta música.